La bancada independiente podría perder fuerzas para la escogencia de la directiva de la Asamblea Nacional si el Tribunal Electoral no resuelve a tiempo las impugnaciones presentadas en los circuitos. En el circuito 8-4, el candidato Alejandro Pérez presentó una impugnación para celebrar nuevas elecciones porque a su juicio hubo fraude. Esta acción pone a tambalear las cinco curules repartidas entre dos diputados independientes, dos del Movimiento Otro Camino y una del PRD. En la revisión integral de las actas, más de 356 actas, nos dimos cuenta que había otras actas con irregularidades graves. Por ejemplo, ninguna acta puede tener más de 500 votos porque el padrón electoral de los votantes es hasta 500. Ernesto Cedeño, uno de los diputados electos en el circuito 8-4, calificó como temeraria la impugnación. A mi juicio no debiera ni siquiera ser admitido. Y si algo parecido se está lucubrando en el 8-2, imagínense, dos de vamos, dos de moca en suspenso, más cuatro de vamos en el 8-2 en suspenso, eso no puede ser, es un relajo. Yo no tengo ningún problema con Ernesto Cedeño, el ganó por un consiente electoral y los otros ganaron bien. La última adjudicación es el problema, pero ese es el sistema, porque sacan las proclamaciones todas juntas, porque es un circuito plurinominal. Entonces, si yo voy a impugnar una proclamación, tengo que impugnar contra todos los que están en la proclamación. El escenario para los independientes se complica sin el circuito 8-2. La candidata diputada Zulae Rodríguez interpone una impugnación que afectaría a cuatro electos de la coalición Vamos, dos de Realizando Metas y un PRD. Aquí el verdadero reto lo tiene el Tribunal Electoral, que es un garante de la democracia y su tarea es defender la voluntad popular expresada en las elecciones del 5 de mayo. De no resolverse las impugnaciones, la bancada independiente de Vamos llegaría a la instalación de la Asamblea Nacional el 1 de julio con seis diputados menos. Félix Antonio Chávez, Econius.